Buen día, Eduardo, Ángel, Barbie. La postura es seguir usando el barbijo. Yo siempre me refería al barbijo como vital para evitar la transmisión viral. Y lo tenemos que seguir usando, por distintas razones. En primer lugar, hemos notificado arriba de las 7.000 notificaciones de ETI, enfermedad de tipo influenza. Ese es un brote muy importante que está atravesando nuestra provincia, con algunas localidades con mayor intensidad. En segundo lugar, a pesar de que tenemos una baja en la variante Omicron, muy, muy importante, prácticamente extinción, tenemos en el mundo una nueva variante del tipo Omicron, que se llama BA2, como dice usted correctamente, Eduardo, y que está circulando, evidentemente, tiene alta contagiosidad, alta difusibilidad y también poca letalidad. O sea que nosotros tenemos que estar atentos a esas situaciones. Respecto a los chicos, todavía no hemos tenido la enfermedad sin sitial, que es una enfermedad que afecta muchísimo, que es un virus, vale la aclaración, que afecta mucho a los niños y produce enfermedad respiratoria grave y produce mucha ocupación de cama. Así que yo creo que el barbijo es fundamental para evitar justamente todas las enfermedades virales que se transmiten por vida respiratoria. Doctor, ¿se pensó en la vacunación? También en esta semana están llegando las dosis para vacunar contra la gripe. ¿Estos son para niños y también para todas aquellas personas que puedan tener comorbilidad? Bueno, sí, mañana están llegando 43.000 dosis de Virafluc. Vamos a empezar a vacunar el personal de salud. El viernes se larga la campaña de vacunación antigripal y van a llegar seguramente las dosis para niños para empezar a vacunar los chicos. Bueno, y con respecto a la cuarta dosis, ¿cómo se va a instrumentar? Y la cuarta dosis, obviamente estamos atentos a la CONAIN, pero sí está vigente la cuarta dosis para el viajero. Bueno, la última consulta a mi parte. Salta, en el noroeste argentino, va a la cabeza del tema tumor. ¿Esto se va a dar en el hospital Oñatibia? ¿Va a haber un banco de tumor? La verdad que una noticia muy, muy importante. Doctor Nayar, junto con su equipo, hospital Oñatibia, el banco de tumores, que hoy va a ser una realidad. Y la posibilidad de guardar un pedacito de esas piezas tumorales para trabajar científicamente, para desarrollar tratamientos, obviamente, a largo plazo. Así que creo que es un avance muy importante y único en el NOA. Perfecto. Ángel Barbie, los escucha el doctor Juan José Esteban. Muchas gracias, Ministro, por atendernos. ¿Nos puede recordar cuántas dosis antigripales llegan en el día de mañana? Mañana están llegando 43.000 dosis, Ángel. Y obviamente vamos a empezar la vacunación el día viernes en forma conjunta con todos los distritos nacionales. ¿En qué lugares se van a poder vacunar? Bueno, en primer lugar, en todos los vacunatorios que están ya pactados a nivel provincial. O sea que la gente sabe a dónde dirigirse. Claro. Vamos a hacer la vacuna contra el COVID y vamos a hacer todas las vacunas del calendario nacional. Estamos vacunando también contra la neumonía. Creo que es importante hacer la Pneumo 23 prevenar que si bien es una vacuna que se hace cada cinco años, es importante que la gente adulta mayor sepa que a los cinco años de haber aplicado tiene que hacer la dosis nuevamente. Bien. Ministro, por otra parte, y volviendo al tema de los barbijos, que ha sido la polémica durante el fin de semana, nos reitera que es obligatorio en el sistema educativo de Salta. ¿De esto lo ha podido charlar con el propio Ministro de Educación, Matías Canepa? ¿Se lo han consultado también desde este lado? Bueno, sí, por supuesto. Esto es una decisión que también sale del COFESA, Barbie. Muchísimos distritos han decidido usar el barbijo. Hay dos o tres distritos que no lo van a usar, pero nosotros seguimos con el uso del barbijo porque creo que todavía es esencial para evitar la transmisión viral. Creo que tenemos una situación epidemiológica donde nosotros no podemos sacarnos el barbijo. Hoy tenemos este brote, que vuelvo a repetir, de la gripe, donde hemos notificado 7.000 casos positivos y evidentemente no podemos no usar el barbijo. Cuando sabemos que la viabilidad del virus está en el estornudo, en la tos, en el hablar simplemente a través de la micro gota de flugue, hoy no podemos dejar de usar el barbijo si queremos evitar justamente la transmisión viral de la vía respiratoria. La obligatoriedad es entonces en los lugares de aglomeración, donde hay más personas. Por supuesto que sí. Ya se había liberado el uso del barbijo cuando uno está en espacios abiertos, haciendo ejercicio físico y cuando no tiene contacto directo con las personas, que es ahí donde uno lo debe usar.